Otra vez vuelvo a intentar probar mi suerte Otra vez con la esperanza de triunfar Mamá perdí la fe y siempre me cuidé Para que así cuando llegara la oportunidad Poderla disfrutar Otra vez yo no tenía la experiencia De los números que aquí vengo a cantar Espero todos lo disfruten De que en el futuro este hermano suyo puedan recordar Yo espero todos lo disfruten Que en el futuro este hermanito suyo puedan recordar Otra vez aquí me tiene usted Otra vez aquí me tiene usted Para cantar re bonito A ustedes que son mis hermanitos Otra vez aquí me tiene usted Las canciones que le gustan A usted, a usted y a usted Otra vez aquí me tiene usted Aquí me tienen gozando Como yo sé que está usted Otra vez aquí me tiene usted Dándole gracias a papá Dios Dándole gracias a papá Dios Porque me tienen aquí a las setenta y tres Otra vez aquí me tiene usted Otra vez aquí me tiene usted Otra vez aquí me tiene usted Los miedos que están barachando Para que no hay lunes Otra vez aquí me tiene usted Le canto a mi suerte Le canto a guagua, corrumpe y bolero Y bomba y plena también Otra vez aquí me tiene usted Para buro y cuara acá Para buro y cuara allá Yo le canto con amor Otra vez aquí me tiene usted No, no, no Aquí como usted está gozando Aquí me tiene usted Otra vez, otra vez, otra vez Aquí me tiene usted Gracias por ver el video